Y la gente así se toma la navidad muy en serio, miren, miren nomás Toda decorada, miren Aquí manejando por las calles de Chicago Mira que bonito se ve por ahí Voy a tratar de manejar más despacio para que vean más bien Cómo se ve todo por aquí Miren qué bonito, miren Miren nomás Y de noche se ve bien bonito, cada casa está adornada, casi la mayoría de las casas está adornada Miren Bonito, ¿verdad? Aquí tenemos una casa bien grande, parece una mansión Mira Vamos que no se ve muy bien Allá a lo lejos se mira un árbol que lo tienen bien adornado, es como un pino Está bien grande, lo tienen bien adornado desde abajo hasta arriba Un arbolito de navidad Y si me oye mi voz medio temblorín es porque está bien frío Mira Mira nomás hasta arriba Está bien grande Sí Happy holiday Ok, muy bonito, ¿verdad? Y aquí tenemos otra casita que está bien decorada Mira Mira Ok Aquí no se ve muy bien Mira, ya se ve otra Oh, mira qué bonito de los snowflakes Se ve que se mueve Ok Ok, aquí les voy a enseñar una casa que está bien adornada Desde el otro día quería grabárselas para que la dieran Mira nomás, qué bonito se ve, bien azul Oh yeah Mira nomás Para toda mi gente que escucha por allá A mí que está mirando este video de allá de México Mira nomás, qué bonito se ve aquí Aquí la gente sí se toma muy en serio esto de la navidad Miren Los viles de la luz Los pagos Esos sí están caritos A ver Miren Qué bonito, ¿verdad? Muy bien Muy bien Bueno amigos, creo que por el momento este es todo Luego les enseño más videos Donde esté más lleno Este, gracias Por visitar mi canal Y espero les guste Estos videos que les hago Gracias a todos Suscríbase para hacerle más videos Gracias